Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Algo que he hablado yo mucho, en muchas ocasiones, es que si tú pones tu cuerpo en la naturaleza, tu cuerpo se va sanando. Porque le quitas todo el estrés, le quitas todos los pensamientos. Si tú simplemente vas a un parque y te sientas como yo estoy, oigan los pajaritos, qué bonitos. El aire, el viento, los árboles, todo se percibe, todo se escucha. Y esto realmente es como volver a cargar la pila. Es como volver, vuelves a la naturaleza, vuelves a tu esencia. ¿Y quién se siente mal cuando está en la naturaleza? ¿Quién se siente mal cuando va a la playa? Todos dormimos muy rico, estamos de muy buen humor, no nos peleamos, estamos gozando. Entonces, un consejo que yo normalmente tomo, porque tengo aquí un lugar muy, muy bonito, cerca de mi casa, realmente, bueno, pues yo tengo el privilegio de poder estar así en un lugar a unos cuantos pasos de mi casa. Puedo venir todos los días, relajarme, estar conmigo, tomarme incluso aquí una tacita de café, en lo que a veces pienso, pues, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué más les puedo enseñar? ¿Qué más les puedo decir? Y la verdad que es un momento en el que yo recargo mis pilas, en el que estoy yo conmigo. Y les recomiendo a todos que hagan eso. Traten de buscar una plaza, un lugar donde puedan escuchar pajaritos, donde puedan estar con los árboles, donde puedan ir a abrazar un árbol. Y se acuerdan del grounding que les he dicho, que practiquen donde puedas abrazar un árbol y percibir su vibración. Esto te vuelve a la vida. Que tengan ustedes un muy bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!